En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que una esposa, más que amiga, fiel compañera de mi vida Unidas por un juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes, tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos disteco a ti mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela No vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Nadie, nadie como tú Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes, tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos disteco a ti mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vela No vi amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me consuele como tú Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú 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 En mi vida no hay nadie como tú